ahí estamos papi bájame 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 ahí el volumen de lo que tiene encendido allá verdad para que para escucharnos al día bájalo bájalo ahí bájalo papalote señores señores en vía telefónica tenemos a combo jay papalote directamente a donde indícame dónde es que tú estás para que esta gente vean que nosotros no bulto estamos en república dominicana buenas noches puerto rico buenas noches república dominicana que te escuchan el programa estamos activos aquí de república dominicana punta cana bávaro mi hermanito uy no estamos ahí el lado y papalote con boye estuvimos sonando ponme el temita del por ahí otra vez para ponerlo de background estuvimos sonando el temita tuyo este entiendo yo que es un temita es súper súper yo lo hice mío yo le hice mío si te diste cuenta que te envíe un videíto háblame de esa temita papi háblame de eso bueno este tema gracias a dios está moviendo bien este tema lleva títulos como amanecemos la gente no está aceptando con con buenas gracias y todo el mundo no está dando el apoyo como por ejemplo ustedes me entienden que lucharon el tema de una vez se la cogieron con el tema de una y nada estamos estamos activos estamos trabajando bien fuerte gracias a dios el tema está sonando aquí en alguna emisora del país algunas páginas no están apoyando tú sabes cómo es trabajando duro trabajando duro no le bajen no le bajen papi ya hemos hablado esto muchas veces no le bajen no la vamos bajar siempre estamos activos estamos activos bien duro mera papi este alguna presentación que tengas por allá por el área de la república dominicana o simplemente estás enfocado en hacer música por ahora bueno estamos presentes tú sabes que estoy moviendo este tema amanecemos verdad si tenemos una presentación en extremo extremo el mes que viene en hochi o sea vamos a un media tour por la televisión dominicana en tegeria tú sabes nítido nítido quién está trabajando tu música papi de mano de quién estás bueno de la mano musical está suena y exibir son los días que me están trabajando dos joyas de aquí dominicana duro ya tú sabes lo que es la música urbana y lo que es la mano de la calle cosas así mi hermano germán gonzález y mi hermano guatner al monte que está tipo conmigo y ahora ustedes también ahí está papi estamos aquí tú sabes cómo es esto papi no la vamos a dejar caer tú sabes cómo es que de una me dijiste mira ayúdame con esto y se ayudamos de una pero claro se le agradece hermanito oye te voy a hacer una pregunta verdad para beneficio de esos nuevos talentos que andan por ahí buscando exposición te vas a una pregunta tíralo al medio sin miedo te cobramos nosotros por pautarte en la página de nosotros algo no 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 nunca no no me ha hablado ni de negocio ni de nada la buena fe eso llega solo muchacho entiende eso le digo que si hubieran así gente como ustedes medio urbano mucho talento nuevo como como por ejemplo yo y unos cuantos panos míos de aquí dominicano hubiésemos estado sonando duro porque ustedes están dando un apoyo bien fuerte sin ningún tipo de compromiso y sin ningún tipo de negocio se le agradece de corazón de verdad que sí siempre 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 para eso estamos papi para eso estamos para ayudar los nuevos talentos y gente como ustedes si entendemos que necesitan el empuje correspondiente esto con dios por delante vamos a sacar para flote con dios mediante eso así papalote pero de verdad espero yo verte algún día no sé cuándo pero espero verte algún día y espero verte bien pegado ok vamos a trabajar para eso papalote pues ya tú sabes mira aquí lo que tenemos república dominica en encendido ya mismo va a ver la andrullía ya viste al pijo bien duro esa gente son de cómo es que se llama paisano sí sí un saludo al pijo sí sí el pijo está duro está representando en puerto rico la república dominicana y un saludo a tu equipo de trabajo también manda manda saludos un vapor y para abajo papi aprovecha que el micrófono es tuyo ok manito un saludito fuerte a mi gente allá en puerto rico los que están escuchando el programa a la gente que está aquí conmigo en vivo ya tú sabes cómo llega la casa a ti y con un muchacho mío aquí que están escuchando la entrevista a mi compañero de trabajo julio su meco todo el mundazo a ti aquí y a tu equipo también manito muchas gracias le agradece de corazón papi ya tú sabes cómo es papi este mucho éxito de verdad te deseamos todo el éxito del mundo usted siga zumbando para acá cualquier cosita que nosotros podamos ayudarte te vamos a ayudar a muy buenas vibras muy buenas vibras se siente se sienten la vibra se siente el ánimo de ustedes allá verdad y bueno lo que nos resta es desearle éxito caballo ya tú sabes cómo es siga haciendo buena música como esa papi amén amén tú sabes que vamos a seguir haciendo buena música por ahí tenemos ya el otro tema para responder casi mente pero le vamos a dar un promedio de cinco a seis meses a este tema ya tú sabes bien fuerte darle darle videíto a ese tema darle video si viene video lo vamos a hacer aquí mismo en Punta Cana si Dios quiere ya tú sabes estamos trabajando para eso ya estamos organizando donde lo vamos a hacer la modelo ya están seteadas ya tú sabes casi mente estamos en el aire con ese video tan pronto lo tengas un balón para acá papi que lo vamos a correr por aquí papalote tú sabes cómo es la vuelta mera papi mi respeto verdad mucho cariño para ustedes mucho éxito eh ya tú sabes ya tú sabes ya tú sabes cómo es que recuerde que son que somos lo mismo los bora y los dominicanos somos lo mismo de verdad que sí eso es así se supone que estemos ayudándonos como estamos haciendo ahora mismo contigo papi mucho éxito mi pana este mi respeto bendiciones para adelante siempre papalote oíte amén 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 igual a ustedes también que la pasen bien y muchas gracias por darnos por darme un espacio en su programa y en su página estamos activos tranquilo papi tú sabes cómo es la vuelta te tiro ahorita por ahí oíte zumba papi ese era papi ahí está combo y hay papi tremendo temita tremendo temita papi mira andrew espérate 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 que tú crees maní ay dios jajajaja espera andrew papi está en vivo el domi hay cámara aquí escuchando los tigres no no estamos en cámara si está en cámara está en cámara ahora mismo papi está en cámara ahora mismo zumba 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 papi mira mi gente ya tú sabes cómo es la vuelta de andrew y en la casa papi ya tú sabes el domi el domi el domi ya ustedes saben representando república dominicana puerto plata city eh saludo a nicole se lo dedicamos a ella este programa el domi pila de saludos para ella ya ustedes saben la vuelta papi si no te caes controlando orlando quisimos estaban en miami seguimos trabajando estaban busy gracias papá dios estaban busy andrew g papi andrew g es la segunda vez que yo lo tengo conmigo verdad si la primera vez pues fue para allá estaba rookie estaba rookie la primera vez estaba rookie y yo lo vi ahí el improviso allí si el improviso pero pero hay un dilema hay un dilema que me acabo de enterar tíralo este que no sé si estoy hablando plepla verdad pero nosotros fuimos una actividad verdad donde hubieron más exponentes claro verdad y en esa pues había otro exponente no eso eso se llenó fue no ahí no había fanático ahí habían era tigres a fuego pero me entero tigres con sueño pero me entero tigres con sueño y ya como todo el mundo esto se me entero que un par de nosotros que se llama Andy ese es mío ese es de nosotros son de los de enanos de world music claro ese tipo que yo digo está bien perdido loco hubo una tiraera por ahí que le hicimos en Cherche y se fue para el lado contrario o sea ahí fue que le metí la lealtad a Andy entiendo pero brincó Cherco pero en realidad no hablamos y se le dio break de nuevo a Andy está frío Andy está frío Andy Andy lo vamos a tener aquí con nosotros pronto verdad porque este es el combo de Nano creo que no Nano es mío Capín sí papi Capín verdad que no tiene bien abandonado yo lo veo yo lo veo como ustedes uno de los que apoya el talento sí papi sí papi que es lo que pasa que Andy era uno de los hosts de Nano que